y se acerca el inicio del campeonato mexicano para el año de dos mil dieciocho después de un cierre muy interesante con los Tigres campeones frente al equipo de Monterrey y Cruz Azul que se ha buscado reforzar para hacer un mejor papel ya con Caixinha como técnico del equipo cementero tras el paso de Paco Gémez que finalmente sí entró a trabajar allá en España cuando todo parece indicar o por lo menos eso había dicho que no iba a entrenar de momento y que quería descansar ya sabían todos que había oferta de las palmas de las palmas ya sabían en las palmas que iba a llegar a dirigirlos cuando estaba aquí en Cruz Azul y Cruz Azul ya sabía que se iba y él ya sabía que se iba o sea ya todo estaba armado y está en su derecho porque no de acuerdo pero las palmas se vuelven a ordenar las cosas y Gémez va a dirigir a un equipo a lo que voy a lo que está acostumbrado a dirigir Paco Gémez al nivel técnico de Paco Gémez equipo que se encuentre en el último lugar de España que está peleando el descenso que no tiene un buen plantel que contrata a Peñalba buscando darle una frescura a esa institución pero yo no creo que Paco Gémez sea la solución para las palmas o tú sí no bueno pero es un técnico acostumbrado a ese escenario por más que descienda que descienda más equipos de los que salva porque así ha sido su andar por en esas con el fútbol español pero ese es digamos que su hábitat entonces a final de cuentas lo hizo mejor de lo que se esperaba en Cruz Azul si estamos diciendo que generalmente ahora resulta que era un mediocre no bueno pues a Cruz Azul entonces lo clasificó pero si eso le alcanza a alguien para estar conforme a Gémez es que estamos diciendo que Gémez generalmente no salva a los equipos y acaba dirigiendo a los sotaneros bueno Cruz Azul no es un equipo que pelea por el descenso Cruz Azul no es un equipo que era una prioridad para la llegada de Paco Gémez salir de la porcentual a final de cuentas con la capacidad que en este momento se está cuestionando pues metió a Cruz Azul en la liguilla y lo sacó del tema de la porcentual no le puede alcanzar a nadie no como para sentirse satisfecho pero es que a Gémez a lo mejor sí como si fuera un estratega de él es suave como que tiene para no mediocre no es no no digo mediocre pero no es tampoco un técnico ganador ni cercano a eso no no pero tampoco creo que tenga el perfil para estar peleando solamente por las palmas no es lo que ha dirigido en el juego es que ahí sí tiene razón Ricardo es lo que ha dirigido en el juego es lo que no dirigido en el juego es que llegas a Cruz Azul o dirigir a las palmas en esta situación al Cruz Azul punto se acabó es la verdad el equipo más importante que ha dirigido Paco Gémez en su carrera se llama Cruz Azul por eso digo si ya llegaste al Cruz Azul hayas dado un salto de calidad en tu carrera mantente peleando por el club es tu mayor relevancia pero él nunca lo entendió un salto de calidad él siempre vio a la liga de la liga de la liga de si hubiera dirigido a los chivas a los tigres a Monterrey él hubiera sentido que estaba en una liga inferior a ir a trabajar a España dirigiendo a las palmas o al granada o al rayo eso lo sintió él y eso fue parte de su problema respetado yo por eso digo nunca he visto esto que pase más que en esta liga y es que en esta liga sorprendía de todo estaba sorprendido de todo en la liga pero si es cierto lo que dice Ricardo lo comparto o sea el Cruz Azul es el equipo más importante que ha dirigido y hoy al final de cuentas entonces tendremos que estar sorprendidos porque lo sacó del tema del descenso por Cruz Azul no es que fuera de sendera pero estaba 8 puntos arriba por ahí está ya bien en la porcentual y aparte lo clasificó entonces no fue mal papel de Gémez si lo evaluamos como los números y lo que ha tenido a lo largo de su historia ahora llega Fierro que es un joven jugador no sé qué tanto puede ser Fierro la solución un joven jugador todavía de 23 años que estuvo en el Querétaro que estuvo en el Guadalajara llega al Cruz Azul puede jugar como extremo puede jugar como punta pero realmente una responsabilidad muy grande para Fierro después de tantos delanteros que han pasado sin dejar huella en el equipo de Cruz Azul que tiene talento pero pienso que todavía su carrera ha sido mediana no ha dado el despegue que yo esperaba porque le he visto pinceladas de buen fútbol pero a sus 23 años cuando ha sido factor determinante con el Guadalajara en el título no lo fue jugando como volante por derecha cuando tuvo que salirse a ganar un lugar a Querétaro no ahí retomó talento tiene insisto creo que es un jugador que talento tiene yo a lo que voy es que siento que puede dar más y sigo esperando esa versión de Carlos Fierro creo que además no nos hemos como que convencido qué posición juega Carlos Fierro no porque lo lo conocimos todos en aquel mundial infantil como nueve delantero era el nueve de aquella selección que le ganaba el título a Uruguay y cuando debutó lo empezamos a ver por fuera y nos hemos cansado de ver por fuera y no sé si tiene las condiciones para ser un futbolista necesariamente para ir por fuera desequilibrar y más un goleador no un definidor a mí me parecería más un un nueve no entonces no sé en en esas condiciones creo que le ha terminado por afectar a Carlos Fierro no tampoco terminarse de acomodar en en una zona del que acaba de llegar a Cruz Azul perdón Beto porque es importante es el que me quería acordar viene de Sevilla se llama Walter Montoya Montoya es argentino no ha tenido mucha actividad con el Sevilla pero es una contratación se habla de alrededor de 67 millones de dólares que le costó a Cruz Azul este hombre que viene del Sevilla nacionalidad argentina y que juega como delantero porque yo pienso que hablando de lo de Fierro puede jugar por izquierda puede jugar por derecha no creo que vaya a ser el nuevo de Cruz Azul y creo que empezará el torneo como banca eso creo y bueno va a jugar mora uno pensaría que ya si por fin le dio continuidad a su centro delantero y el suplente de mora tendrá que ser Cauterucho ni siquiera veo a Fierro dependiendo como lo pongan si lo pones como extremo Mendes está suspendido ¿no? seis partidos por el escupitajo a a este al Guero Díaz lo suspendieron creo que sigue en Cruz Azul que Mendes es de los buenos jugadores por izquierda que no tiene físico de volante si tiene plantel Cruz Azul ¿eh? ¿para qué? pero si es que sí ¿para qué es la pregunta? no tiene plantel como para pelear por el campeonato a Tigres de pelea no estoy de acuerdo por plantel a Rayas de pelea no estoy de acuerdo por plantel no tiene mal plantel Cruz Azul ¿eh? no lo tiene pero tampoco tiene mal plantel América y tampoco tiene mal plantel Toluca tampoco tiene mal plantel o sea antes y hasta hace poco eran era mucho más cerrado ¿no? hoy si hay una diferencia muy marcada entre los dos equipos de Monterrey y el resto sin ser malos los demás si son muy superiores podría ser Cruz Azul entonces en este momento el tercer mejor plantel o sea guardando guardando distancias no no digo que sea igual pero guardando distancias hoy el Atlético tiene buen plantel el Sevilla tiene buen plantel pero están muy lejos del plantel del Barça y del Madrid América tiene buen plantel Cruz Azul tiene buen plantel Pachuca pues tiene según plantel aceptable pero está muy lejos de Tigres y de Rayas Montoya es volante por derecha es volante ok jugaba en en Sevilla como dices Ángel lo quería Boca Juniors de Argentina un jugador nada barato lo acaba de comprar Cruz Azul para el próximo torneo y se supone que va a llegar antes de que termine esta semana porque esa es otra hemos visto la historia de que hay jugadores contratados por Cruz Azul que llegan ya empezado el torneo así que ojalá que Montoya este argentino ex del Sevilla pueda llegar cuanto antes a la máquina cementera 77 minutos disputados en la temporada nada nada 77 minutos estas cosas que siguen pasando ya le pasé a Cruz Azul con Roque Santa Cruz cuando quiso vender que traía una bomba de fichaje y Santa Cruz venía de no jugar nada en Europa según dicen le va a pasar a Querétaro porque quiere traer a una bomba como Wesley Snyder que no juega nada hace dos temporadas en el fútbol europeo ya le pasó con Ronaldinho hay muchos que no aprenden que empieza a buscarte del fútbol 70 y tantos minutos 77 en el 3 mil 420 posibles en la temporada española o sea que no viene que digamos con una gran actividad para Cruz Azul cada vez los equipos mexicanos buscan no la nacionalidad de forzosamente europea sudamericanos que jueguen en Europa o europeos y que puedan venir al fútbol mexicano que era muy poco que era muy poco común no buscamos un argentino pero que estuviera en Racing independiente en boca y lo traías ahora el América está en Europa desde hace rato no en Europa está buscando jugadores que militan en Europa y está también buscando jugadores que están en América porque en América sigue sin anunciar nada algún refuerzo que pinte para las águilas no no suena a nadie fue el nombre de este francés este no para qué lo digo si no lo tengo ahorita a ver si me acuerdo sí pero lo que voy es América generalmente a estas alturas ya tendría algún refuerzo incorporado y no ha llegado y no tiene el plantel para competir en este momento contra los más poderosos que Miguel Herrera alcanza a nivelar por su estrategia porque ha sido. Ahí están los refuerzos. Sí, bueno. Ahora son en América. No sé si era Jeremy y Menés, creo que es Menés el francés. Bueno, ahí están los tres jugadores de la América. Pero es como opción, ¿eh? Menés. Sí. Que. O Jeremy Menés. Dicen que es medio este desobligado. Un poquito. Pero es una de las opciones que estaba buscando América. América tendría que buscar a Tevez. No bueno. Porque vuelvo a lo mismo. Pero es que yo arrancaba el programa diciendo que cuando analizamos selecciones o equipos lo hacemos con el currículum en mano. Lo mismo parece que hacen en el fútbol mexicano con los currículum. El deporte es de presente, no de pasado. Pero Tevez te puede rendir. O sea, que 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 aunque no tenga mucha actividad. Que poquita consideración se le tiene a la liga mexicana en lo físico, una de las más competitivas y la gente que lo ha jugado y tenemos muchos compañeros acá, te lo dicen, ¿no? Para pensar que jugadores con muy poquito rodaje, pasados los treinta años, pueden venir y y rendir en este. Tiene treinta. El francés tiene treinta. Donde se juega con diferentes altitudes, en diferentes horarios, con humedad, con calor, con frío. Y vino Ronaldinho y llegó a la final, ¿eh? Llegó Ronaldinho que entrenaba cuando quería. Sin ser factor. Cuando no. Pero sin ser factor, sin ser factor, yéndose a la mitad de los partidos, sin ser factor, siendo un desastre, y y sin pena ni gloria por Querétaro. Ahí coincido contigo. Un torneo particular donde se metieron el octavo y el séptimo a jugar la final. Coincido. Y clasificaron ambos en la última fecha el particular. Si contratas a un jugador de treinta años que no tenga actividad, claro que tiene tiempo para incorporarse a la liga mexicana, no estás hablando de un cuate de cuarenta y tres. No, no, pero no es tan fácil venir a jugar al fútbol. Lo que a mí lo que me comprende es que pareciera que venía a jugar al fútbol mexicano, pues que venga cualquiera y juegue, no, no es. Es una liga bien complicada. Carlos Tevez no es cualquiera. Ahí es donde se nivela la cosa. Ponles en orden y verás que te va a funcionar. El momento. El Piojo López, cuando llegó a la América. El Piojo López era un futbolista que no se encontró. Pero son excepciones. Por lo menos, Piojo López. Estás hablando de un nivel de jugador muy alto como Carlos Tevez. Sí, impresionante lo de Tevez. Sí, pero yo hace dos años o tres años andaba en el top, yo entiendo. Tírate un hombre por tirarlo, ¿no? Ni si quieres que Tevez esté ahí. No, 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 lo tiré como una sugerencia. A mí me parece simplemente que eso. No, ya vinieron de Lord y desde luego. Mira, ponemos un ejemplo, lo que pasa es que Gignac sí venía de ser un referente y era el futbolista más importante que tenía el. Mucho gran papel. En ese momento. Bueno, niño Torres. No, volví y no insistiría en lo mismo. No juega ni de casualidad. Pero sale el Atlético, no, sí tiene algunos minutos. Pero no juega. No, pero aquí iba a jugar, ¿eh? No juega. Aquí iba a jugar. Si no juegan al Atlético de Madrid, aquí en el América iba a jugar. Sí. Sí. Eso sí te lo garantizo. Pero el niño Torres está en actividad. ¿Qué te garantiza que el niño Torres? O sea, ¿qué me podrías decir hoy del niño Torres para decir no? El momento del niño Torres. Me vas a hablar del niño Torres de hace cinco años. Me vas a decir es que eso no sirve para nada. Bueno, el niño Torres. No digo que no sirva. Forma parte de la plantilla del Atlético de Madrid. Yo quiero pensar que cuando algún equipo contrata un futbolista dice, oye, tráete a este que mira cómo está jugando. No tráete a este que mira lo que hizo hace siete años. Pero ese no se puede. Es que esos no. Divala, tráigaselo. No, ese no se puede. Pero hay diferencias de nivel en las ligas. No, claro. España se encuentra acá. Por eso es que yo no estoy diciendo que vaya a sacar jugadores de la liga española. Jugador que esté en la plantilla del Atlético de Madrid puede venir a México. El que quiera. Sí, cómo no. Cómo no. Claro que sí. Claro que sí. Cómo no. Claro que sí. O sea, el niño Torres crees que no rendiría aquí en México. Pues no como todo mundo esperaría. Por supuesto. Pero es que es el el niño Torres es el caso de Roque Santa Cruz. Y ve cómo le fue. Bueno, Roque porque está lesionado, lesionado. Primer partido, ¿no? El segundo me parece. Vamos al fútbol americano. Vamos a repasar lo que ha ocurrido el fin de semana. Lo que espera para el día de hoy, con dos compromisos, el de los Steelers frente a los Texans, el de Raiders ante. Era. Las Seagulls. Navidad, navidad. Los vaqueros de Dallas de ayer. Sí, que tenían que sacar la victoria y esperar combinación de resultados. Ya se había favorecido con algunas combinaciones, pero contra los Seahawks, el caza, no pudieron, le ha costado un trabajo bárbaro en esta campaña, con Doug Prescott como un coreba que ya lo conocen la mayoría de los equipos. ¿Dónde está Romo? Y creo yo que también depende demasiado de un corredor. Cuando tú tienes a un jugador que te lo suspenden, seis partidos, y el equipo se cae a pedazos, es muy raro. Ve este fombo. Que pase con con un corredor, sí. Y le pasa después a Des Bryant. Des Bryant, la acaban perdiendo. Acá, acá les sueltan el balón. Pero con Isiqui y Elliot, es a lo que voy, Ricardo, es muy raro que sea un corredor tan determinante en el funcionamiento. Pero a ver, ¿cuáles son tus tres figuras? Bryant, se equivocan en esta. ¿Es la primera recepción o la segunda que es el partido? Prescott y Elliot. ¿Y qué hicieron los tres ayer? Y más adelante. Más adelante. Más adelante si se vuelve a equivocar Des Bryant en una jugada en la que Prescott sale muy bien de la presión, conecta con Bryant, pero ve acá, se le va de las manos en pase y provoca una intersección que prácticamente. Pero la temporada no se les va prácticamente. La temporada se les fue hace cuatro juegos al equipo de Dallas. Venías, venías pensando que Dallas ayer podía ganar, ¿eh? Ponle la reparación de él. No, no, pero era 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 accesible porque Dallas entre las cosas que necesitaba, por ejemplo, era la derrota de Falcons ayer que pasaba contra los Saints, y Falcons tiene un partido complicadísimo en el cierre de la temporada regular contra nuevo contra Carolina jugándose el pase. Que Carolina ya está del otro lado. Sí, pero Carolina se va a jugar el título de división en ese juego, entonces era posible que Falcons volviera a perder ese juego y Dallas se jugaba en casa ayer contra los Seahawks, un partido en el que el que perdiera quedara eliminado, le tocó a Dallas, y tenía que ganar su último partido, tampoco era tan complicado para los bateros, se les termina yendo ayer sí en casa y contra Seahawks, la la posibilidad de postemporada de este equipo, ¿eh? Tom Brady que tuvo, sí, más de doscientas yardas en el juego. Con otra vez mucha polémica con los oficiales. Arranca, arrancando, perdiendo el encuentro, el equipo de Nueva Inglaterra que sacó una victoria muy comprometida contra los Steelers, que para mi gusto acaba perdiendo Ben Rutlesberger, es la realidad, pero nuevamente se llevan un triunfo al final de forma cómoda para poner la marca ya dos y tres, un equipo que ve esta recepción de una mano fantástica. Increíble lo que hace el jugador de los Patriotas, Grunkmas, Happy Grunkmas. Creo que tenemos que pensar una vez más en los Patriotas como contendiente al Super Bowl. Así de sencillo. Tienen buena defensiva, que la corrigieron, porque al principio de la temporada era un desastre, tienen una ofensiva espectacular, y además cuentan con el mejor coreback del momento y quizá de la historia. Quizá de la historia. Ahí dejo el paréntesis para que se hagan pelotas. De la historia creo que ya no hay discusión. Del momento podría todavía haberlo la temporada. Los Steelers no 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 deja de ser muy bueno y lo que está haciendo Rutlesberger. Es clave que hoy Steelers no pierde el partido. Ya lo perdió ayer Jacksonville. Eso le abre la puerta a Patriotas. Si hoy Pittsburgh no es capaz de ganarle a Houston, lo está haciendo de momento. Diez a cero. Patriotas va a asegurar recibir toda la post temporada en casa y descansar en la primera parte o en la primera fecha de los playoffs. Dependerá de los Steelers que de momento van a apretar camino a ese mismo doce tres que ya presume en Nueva Inglaterra. Lo de Dallas es un fracaso terrible porque se había pensado que era un equipo con posibilidades de llegar más lejos porque ya lo había conseguido la temporada anterior. Yo no sé si hay un poquito de desorden, ¿eh? Y. Un poquito. Por no decir que mucho. Sí. Y lo de Prescott. Es un buen. Que se había apostado. Es un muy buen mariscal de campo. No lo dudo, pero no ha tenido una buena temporada. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Filadelfia, que lo tienes a tu espalda. Seleccionó. Nick Foles. Pero. Con Carson Wentz tuvo un buen duelo. Seleccionó Wentz y juega. Exactamente el mariscal de campo es correcto. Pero con Nick Foles creo que antes tuvieron el partido pasado con cuatro pases de anotación demostrando que es un coreback evidentemente no en el nivel de su compañero. Sí. Pero que sí puede cumplir con las expectativas. No. No, yo creo que yo creo que. Pero no creo que con Carson Wentz. Sí. Y era era candidato. Con Nick Foles pierde. El candidato al Super Bowl y a pelearlo en serio. Yo creo que ya no lo es. Este equipo. Sí, ha perdido bonos. Atlanta probablemente. No, no sé. Los mismos Saints puede que se queden con esa división. Ayer Drew Brees se convertía en el tercer coreback apenas en la historia en superar las setenta mil yardas por aire. Se une a esa lista a Peyton Manning que es el que la la encabeza y va a ser difícil que Brees lo pueda de tendría que jugar en un promedio de dos temporadas más. Pero bueno, los Saints, Carolina con Cam Newton que ya se sabe en el caminito, lo lo jugaban hace dos años, los Falcons, hay que ver qué pasa con ellos, desde luego Filadelfia, pero ya hay varios en la nacional creo yo candidatos. En la americana sí creo que está entre Patriotas y Steelers, por más que Kansas ha sido, wow. Había arrancado muy bien. Hirmado un bicampeonato de división que no había conseguido en su historia y tal, creo que sí se une entre esos dos. Y en el dos mil dieciocho que está por comenzar, habrá grandes eventos deportivos en México, está el abierto de tenis de Acapulco, veinticinco años va a cumplir el abierto, ahora con la presencia de grandes figuras como Nadal o como del Potro, viene también la Fórmula uno, otra vez el año que viene, estará también el fútbol americano con los eh la posibilidad de ver equipos diferentes que no hemos visto en estos dos años anteriores, los doches frente a los padres de San Diego. Monterrey. En Monterrey, eso será también un gran banquete para dos mil dieciocho que está por comenzar. Sí. Básquetbol seguramente también en NBA. Básquetbol a fin de ese año, ¿no? En diciembre. Creo que fue un año de consolidación en cuanto a eventos de primer nivel en México. Lo que quieras, lo tienes. Y a pesar de que los tickets son muy caros para acudir, con entradas espectaculares, tanto en Fórmula uno con récords, que tiene ya tres años consecutivos siendo el mejor premio en la en el circuito. Y luego con un torneo de tenis en Acapulco que ha crecido demasiado. Sí. Que ha traído a rival a rivales muy interesantes, con un Rafa Nadal, que ya está nuevamente en la élite del tenis. Sí. En su top. Creo que México es muy atractivo para los deportes. Ahora, siempre, lamentablemente, dejamos cabos sueltos en las organizaciones de lo que hacemos en este país. Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este lunes. Pero dentro de esos cabos sueltos que ojalá un día dejemos de dejar sueltos y amarremos y todo salga perfectamente porque puede salir perfectamente. Ha habido una mejoría y ha habido un una mejor imagen de México como organizador de grandes eventos porque me acuerdo hace mucho tiempo la pésima imagen que había quedado y que se quedó. El gran premio. Un estigma del gran premio de México y ahora ya se habla de un gran premio bien organizado con una producción extraordinaria. Tres años siendo distinguido como el mejor de todo el campeonato. Correcto. En cuanto a organización y tal. Y dejando buena imagen de México también, turísticamente hablando también. Sí, porque a lo mejor el primer año dices, dieron coba y como es el vamos a poner a México como si hubiera. No, la verdad es que sí, son buenas organizaciones. Y la gente sabe que estos espectáculos cuestan, que decía Jorge, son caros, pero sí, son caros donde se presenten, o sea, si tú quieres un partido de básquetbol, pues es caro, si quieres ir también aquí a la Arena Ciudad de México, es caro, si quieres ir a ver el gran premio de Austin, pues es caro también. Pero México para pagar esos precios tiene que hacer un gran esfuerzo y la gente lo hace. Claro, claro. Es decir, el éxito. Porque la gente quiere estos eventos. Y no es lo mismo el poder adquisitivo de Estados Unidos e Inglaterra. De otros países o ciudades donde se dé. ¿No? Ay, la NFL se va a atascar porque lleva los partidos ahí de forma constante en temporada regular. Sí. Porque el poder adquisitivo. Ahora hay. Es que tú ponte a ver y vienen los mejores. En el Azteca es como Tom Brady, que es el mejor mariscal de campo de la historia. Curiosamente. El mejor mariscal de campo acaba de estar. El deporte más popular de este país, el que no tiene, comparado con estas otras disciplinas, un evento a este nivel, ¿no? Es decir, en el fútbol, más allá del torneo local y de tal, no hay en el año. Sí. Un momento como el gran premio, como el abierto. Es cierto. Es como no tiene el. Solo nuestro torneo local, ¿no? Nuestro torneo local. Y ya porque ni siquiera es que la selección juega acá, ¿no? Cada amistoso la selección decide llevarlo. Podría a lo mejor disputar un partido contra una selección importante acá y sería un eventazo, muy probablemente, con mucha demanda, pero. Antes tu lujo quizá era la Copa Libertadores en el fútbol, ¿no? Que llegara a Boca o River, viniera o viniera a Gremio. Ya ni siquiera eso está pasando. Pero ya ni siquiera eso pasa. Exacto. No hay. A nivel de clubes, no. Ni de selecciones. Bueno, será un gran año y mañana estaremos repasando también algo del calendario del año que está por comenzar y ya actividad de los clubes que van a participar en el próximo torneo del fútbol mexicano. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos en este veinticinco de diciembre. Jorge, Ricardo, Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Gracias.